Sí, Paola. Manifestantes llegaron al exterior de una de las propiedades del ministro de Economía, Luis Caputo, en Pilar, para realizar esta manifestación que estás viendo en pantalla. A ver, vamos a decir lo que sabemos hasta el momento. Esto es una imagen que nos proponcionan desde Pilar a Diario, que es un medio de esa zona. La localidad es Benavides. Bueno, ahí está, bien, perfecto. Según lo que tenemos confirmado, son aproximadamente 500 personas las que se acercaron. Según lo que tenían identificado desde Seguridad de la Provincia, pertenecían al movimiento de trabajadores excluidos del MTE. Una movilización que se dio de forma pacífica, fue esto que estamos viendo en pantalla. Y dentro de lo que era la movilización había distintos carteles para hacer distintos pedidos. Por ejemplo, reclamaban a Caputo que cortó la entrega de alimentos a los comedores populares, que se cortaron las obras de integración socio-urbana. Y además, reclamos anteriores con respecto a su paso por la gestión de Mauricio Macri. Sí, por supuesto, lo que siempre reclaman a Caputo, que es el tema de la deuda. Igualmente, estas cosas para mí no se hacen. Esto no está bien. No está bien. Nada lo justifica. Entiendo el reclamo. No, qué sé yo. Pero con la casa de los funcionarios, nunca, nunca. Ni ningún funcionario, ningún político. Por supuesto, Edu, perdón, te sumo, estuvo personal de la Policía Federal también, por tratarse justamente de un funcionario. Mostrá los volantes que estaban repartiendo. ¿Sabés quién es tu vecino? En este barrio privado vive Luis Caputo, el ministro de Economía de Miley. Ya había sido el de Macri. No, ministro de Economía de Macri nunca fue. Fue de finanzas y fue presidente del Banco Central. Bueno, al asumir, duplicó el precio del dólar, haciendo que aumente la inflación. También cortó la entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Y frenó todas las obras de integración urbana que llevaban agua, cloacas, electricidad, veredas a los barrios populares. Con Macri había vuelto a traer al Fondo Monetario a la Argentina cuando tomó la mayor deuda de la historia del fondo. Y ni un centavo... ¿Cómo? Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Mientras en Argentina pasamos hambre en gran medida por su decisión de dejar de enviar alimentos a los comedores. Y mientras nuestros barrios ya no tienen obras porque decidió frenarlas. Él vive en el barrio privado con todos los lujos. Más casta no se consigue. Caputo nos dejó sin trabajo y sin barrios dignos. Estos son los volantes que se repartieron el día de ayer. Sí, era gente de esa zona la que estaba realizando esta movilización hoy. Hace un ratito, ya terminó, pero fue hace un ratito. Hace dos horas. Sí, sí, hace un ratito nomás. Exactamente. Willy, querido. Y hablando precisamente del Ministro Caputo, vamos a hablar de...